Un pacifista que murió acribillado, un hombre de paz que murió de manera violenta ante una sociedad que no bien se había enterado de la muerte, le preocupaba más el por qué lo mataron que el cómo se encontraba esa persona. De esa sociedad vamos a hablar ahora, de cómo anda nuestra sociedad, de cómo recibe precisamente ese hecho la sociedad dominicana, porque hablar del amigo que lo mató, Miguel, a quien también lo conocía, de las razones o motivos sería pensar cosas, irbanar historias que no tenemos real efectivamente el sustento y que nos ha dejado a todos y a todas, los que los conocíamos a ambos y los que no le conocían en un estado de shock, de impotencia. Pero vamos a hablar de esa sociedad, Marino Mendoza. Esa misma sociedad que ve caer a una señora, a doña Venecia Rodríguez, en Santiago, en Licey, que la matan dentro de su alcoba, en su casa, y la matan para robarle 3 mil dólares que supuestamente tenía ella, ella había llegado de los Estados Unidos. Esa sociedad en deterioro, esa sociedad resquebrajada, indeteniblemente resquebrajada, esa es la sociedad que estamos teniendo y que estamos viviendo. Entonces, realmente, cuando uno piensa en lo que tenemos y hace un símil o una comparación con la sociedad pasada de algunos años para atrás, entonces uno se encuentra y se pregunta, ¿Pero dónde es que estamos viviendo? ¿Y cómo estamos viviendo? No hay respeto para nada, no hay tolerancia, eso es verdad. Aquí usted va por la calle y usted chocó con alguien ligeramente y usted tiene que esperar que se devuelva esa persona con una animosidad inocultable, de una vez listo para ejercer violencia. Entonces, esa sociedad es la que estamos viviendo y esa sociedad nos va a llevar a nosotros a un deterioro si no se asumen roles de responsabilidad desde el Estado. Realmente vamos a llegar a una sociedad que nosotros nos vamos a lamentar. Y yo digo, cuando lleguen los sombreros no habrá cabezas para ponerlos. Y cuando terminen los halles de pesar y de sufrimiento de la gente buena, de la gente tolerante, de la gente que entiende que este país tiene que caminar en otro sendero, entonces, bueno, será tarde. Porque aquí, miren, el deterioro de la sociedad se manifiesta con la violencia. Una capacidad de robo y de saqueo que tiene la gente, de buscarse su cuarto como sea, no importa como sea, dinero. Que la vida es corta y hay que vivirla rápido, porque entonces si no se nos va. Y ese es el concepto que tiene, que se le impregna a la juventud, es eso. Entonces, los buenos modales, las buenas costumbres, los buenos comportamientos, la decencia ya no está. Y yo digo, en eso también tienen que jugar su rol los partidos, los que hacemos vidas políticas, porque la sociedad no es solamente de un solo lado, la sociedad somos todos, pero hay cada quien tiene que jugar su rol. Y tenemos una sociedad vergonzante. Realmente que da vergüenza a los que tienen un mínimo de respeto por los demás, nos da vergüenza. Y yo lo decía ayer, es una vergüenza, una supervergüenza ajena cuando uno ve acontecimientos como los que pasan aquí en nuestro país. Los de Orlando, los de Orlando, Jorge Mera, es que hay tres Orlando que han ido en una desgracia innecesaria. Nosotros, lo de Orlando es un asunto que deja a la sociedad estupefacto, a la gente que cree en el bien. Lo de Orlando es un acontecimiento que no va a desaparecer por los tres días de duelo. Pero no, no va a desaparecer con los tres días de duelo. Entonces, señores, tenemos que vernos en ese espejo. Y si nosotros no nos vemos en el espejo para corregir los errores, los estuertos que estamos viviendo, pronto nosotros estaremos viviendo en una sociedad invivible. Lo mató el amigo, lo mató el hombre de confianza, lo mató el compañero de vida, el de infancia. Pero mató, no a un ciudadano simple, mató a un ministro. Fue un crimen de Estado, o sea, fue un hombre de Estado, Hansel García. Y lo mató en su despacho, lo mató de siete balazos. Toda esta descripción del crimen de Orlando te dice a ti que la sociedad está podrida y lo que está saliendo es la infección de esa podredumbre. Hemos vuelto a ser gobernado por el cerebro primario, donde ya no le damos prioridad a las concertaciones, donde ya la razón ha sido arropada por la emoción, donde lo importante en esta sociedad y lo que se vende de manera rápida, de manera vertiginosa, es el ser, es el tener, mejor dicho, por encima del ser, perdiendo, perdiendo la esencia del ser humano, que debe ser la felicidad, que debe ser la concordia, que debe ser la paz. No matarnos, y mucho menos matarnos por matar. Eso que tú describías, Janet, de haberlo matado, además del amigo, de la vinculación casi familiar que existía, a decir de sus propios familiares, es la afrenta de ir a matarlo a su despacho, de entrar y darle siete balazos. Es como yo resuelvo una cosa o la otra, y es intolerante. O sea, no me importa a quien esté enfrente, si es que de algún momento mis intereses personales, emocionales, o de cualquier índole se ven afectados. No, 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 yo me llevo a quien esté enfrente. Decía un amigo eso esta mañana, me decía Janet, él salió decidido a matarlo, él lo iba a matar, él lo iba a matar y salió a matarlo, aunque lo encontrara hablando con el presidente de la República. Y de eso lo dice su propio cuerpo, cuando él mata, sale de ahí, pero además, ¿cómo lo dejaron salir? O sea, es un tema también de cómo está organizada la seguridad y la administración pública para esos hechos. Fueron siete balazos que retomaron todo el edificio. Él sale y en vez de matarse, porque por ejemplo, el caso de Juancito, el tipo viene, mata, y cuando se da cuenta de lo que hizo, se mata, no se mata, él viene, mata, está consciente de que mató. Planifica. Sale, se va, y va a una iglesia para que un cura, o sea, todavía hoy aquí utilizamos al cura para sostener y justificar, de preservativo, así mismo, y justificar un hecho de sangre tan horroroso como es este. Pero fíjate cómo estamos hablando de siete disparos. Con miedo a que lo mataran ahí. Un hombre que sabía de armas. Un hombre que vendía armas de fuego, que no podemos decir que fue que se le disparó el arma y se fueron los siete disparos. No, aquí... Fue un crimen de ensaña, o sea... Pero cómo la gente, como un individuo se siente tan poderoso de creerse que puede disponer de la vida de un ser humano, independientemente de lo que represente ese ser humano como autoridad, como miembro de un Estado, como miembro de un gobierno, y matarlo en su despacho. O sea, cómo hemos perdido el amor por la vida, pero también hemos perdido el respeto por todo, absolutamente por todo. No me importa quién esté enfrente. Si mi propósito es matarlo, yo lo voy a matar, aunque ocurra algo. Este hecho también dejó desnudo la inseguridad en que se manejan las oficinas públicas del país. Este hecho desveló que en instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, donde se manejan tantos intereses, estamos hablando que es el flujo constante de personas detrás de una permisología, de permisos. Muchos de ellos que están rompiendo, violando la ley y que van al ministerio para que aún violando la ley se le den esos permisos y gente que sale incómoda. Cómo la falta de seguridad hizo viable, no que entrara Miguel al despacho y matar a Orlando, porque era su amigo, era su asistente, aunque no te hubiera nombrado, era parte de la cofradía, bien entró. Y lo dejaron entrar con arma y Orlando creía en él y Orlando siempre pensaba, que todo lo iba a resolver. Pero el tema es, primero lo dejó entrar con arma, o sea, lección de vida. A nadie se paró cuando levantaron la voz. Sí, cuando levantaron la voz y Orlando le dijo que no, que eran amigos. Perfecto, entró y lo dejó entrar armado porque era su amigo. Pero después que lo mata, siete tiros, ese señor sale del ministerio campante. O sea, no me digas tú a mí que era que había un ascensor atrás, es que siete tiros, ¿dónde estaba la seguridad? Al primer tiro tenía que movilizarse hacia el despacho. No, dejaron que... Pa, 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 los siete tiros y el señor sale. Y sale y va a una iglesia. Hay la iglesia católica, templos que todavía se creen que pueden estar por encima del bien y del mal. No por la oscura, no, no, por los individuos como él que van y buscan asilo en una institución de fe que hay que proteger la vida porque aunque él lo mató, lo mató con siete tiros, él no quería morir. No, claro que no. Él no quería morir, él no quería ser linchado. Entonces va y se entrega a través de la iglesia. Yo vi un video donde salían y le voceaban en la calle asesino criminal. Entonces, esa inseguridad que existe en la administración pública, lamentablemente, cuando pasó lo de Juancito, trató de ponerse, pero se lo olvida. Pusieron dos o tres meses y se olvidó ahora con lo de Orlando. Yo sé que van a reforzar la seguridad, pero no debe ser algo que se olvide, pero no debe ser algo que se olvide. Todos los servidores públicos están expuestos a que aparezca cualquier ciudadano que no esté conteste con la forma que lo están haciendo y le provoque una acción de violencia. Entonces, deben de ser cuidados. No hay que, ah, que no hay que exagerar. No, la vida de Orlando nos demostró que hay que exagerar en estas cosas, que hay que poner una seguridad en todos los ministerios, que hay que cumplir los protocolos, que todos los ministros corren peligro diariamente porque están administrando lo público y están administrando, tomando decisiones que siempre a una o a dos personas no les va a gustar. Entonces, le pedimos a la administración pública, tanto al Poder Ejecutivo, al Legislativo, como al Poder Judicial, que tienen que tener medidas más fuertes de seguridad, no solamente para cuidar los primeros mandos, sino para que todo el que trabaja ahí se sienta confiado. Porque yo estoy segura que retornar al trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente cuando aperturen otra vez las labores será difícil porque dejará esa secuela de lo que pasó y ese duelo y esa sensación de oscuridad que trae una muerte, un asesinato, pues conllevará que sus empleados y empleadas se puedan nueva vez poner en condiciones no de ir, sino de elaborar en armonía en ese edificio. Mira, Orlando fue un manso de espíritu, un tipo así. Es una definición para uno aproximarse a lo que conocimos de él. Ayer yo estaba hablando con un ex síndico que no voy a mencionar su nombre porque no me autorizó y además es un asunto que la referencia que él me hizo es una referencia que demuestra hasta dónde el bajo mundo está metido en esos negocios de explotación de minas. Bueno, él me decía es que Orlando es una persona muy conocida que fue diputado y fue síndico en uno de esos pueblos del sur. Él me decía Orlando no sabía en el terreno que se estaba moviendo. Es probable. Él pensaba que así como era él perdón, los demás iban a actuar. Los intereses que le estaba, perdónenme la tos, los intereses que estaba afectando no era para manejarse como él se manejó. En el caso precisamente de Orlando hay que tener en cuenta profesor Mendoza, Janet y la audiencia que Orlando es un político de formación de vida por todo lo que ustedes han expuesto y hemos visto que de alguna manera también esto ha impactado tanto además de la sorpresa y el dolor porque a Orlando Jorge Mera este pueblo lo vio crecer, lo vio nacer desde cuando estaba con su padre que iba a entrevistar de televisión como usted siempre ha señalado hasta los cincuenta y tantos años que tenía a la hora de su trágica muerte. Pero ¿qué pasa? Él era un político de formación y de diplomacia. Sin embargo, a la política dominicana y eso lo saben ustedes más que yo, ha venido de todo. Le gusta lo indecente. Ha venido de todo. Le sobró decencia. Eso es lo que te digo. Orlando no encajaba en la política de aquí porque era un político atípico, era un político decente. Lo que tanto le hace falta al ejercicio político dominicano, la decencia. Y no lo estamos diciendo porque hoy lamentablemente está muerto. Busque los videos de Orlando a ver si en alguna manifestación usted lo vio incómodo, usted lo vio faltando al respeto. No, porque era un político de formación, era un hombre que conocía la diplomacia y que conocía el afecto más allá de las diferencias partidarias. Aprende su padre rápido de que el poder es como la sombra que pasa. Sin embargo, y reitero, ustedes saben más que yo que ahora la política dominicana aquí ha llegado de todo. Hay gente de formación política, hay gente que viene con buenas intenciones, hay gente que viene a atrapar unos pesos, hay gente que se ha escudado de actividades ilícitas para entrar a la política, hay gente que si tiene alguna vinculación con un ministro, con cualquiera del gobierno, en cualquier gobierno que sea, ya lo que va a usar esa posición de trampolín para hacer dinero, para hacer cosas debidas y cosas indebidas. Entonces, ha llegado de todo, absolutamente, y eso, y eso es parte de lo que estamos, eso es parte de lo que estamos viviendo. Del deterioro. Del deterioro, del deterioro de la sociedad y en el tema social también hay que tener de vista algo y aquí reitero de nuevo a la experiencia de ustedes. Antes, y el profesor Mendoza tendrá más juicio de valor para decirlo, la palabra, la confianza todavía era un valor intrínseco, la palabra de un político, de una personalidad de que fuera, era confiable, bastaba para que hagamos un negocio o no. Ya con el deterioro social, eso se ha perdido y ya la gente no le da importancia que yo hoy dije que sí, mañana puedo decir que no. Es mi cuarto y punto. Así es. Orlando Remera, el ser humano, el hombre. Bueno, a Orlando le gustaban los deportes. Orlando corría, jugaba tenis, jugaba triatlón, tenía bicicleta, nadaba, yo recuerdo que se iba a la caleta, corriendo, bicicleta, corría, bicicleta y natación en la caleta. Que de hecho lo tenía un poco descuidado. Porque tenía un problema, no, tenía un problema en la rodilla y tenía que operarse y no asumía que tenía que operarse y había dejado de correr por ello. Orlando le gustaba cocinar, de hecho hizo cursos de cocina, le gustaba prepararle comida a su familia. Orlando le gustaba el café, le gustaba el café, yo recuerdo que yo viajaba y le traía siempre café en granos, él tenía en su casa pues como moler el café y era un amante del café, o sea, Orlando brindaba mucho café, yo recuerdo decía pero invítame un trago que tú nada más invitas a beber café. Le fascinaba beber un café para resolver o conversar en política, le gustaba tomar café, pero le gustaba leer el periódico en papel, era un amante de la tecnología, de hecho Doña Cela, me contaba, él le regaló su primera Mac en los años 80 y desde que Doña Cela le regaló su primera computadora Mac siempre utilizó la tecnología Mac. Orlando fue el que me abrió mi cuenta de Twitter, yo recuerdo yo no estaba en Twitter, yo usaba telefonito, no tenía Blackberry y entre él y Miguel Vargas Maldonado para las elecciones del 2008, 2009, 2009, me hicieron comprar un Blackberry porque yo no quería usar mensaje ni nada de eso, yo era mujer libre y yo recuerdo que Orlando me decía pero compañera, usted es la única que está desconectada y compré el Blackberry y me hizo abrir mi cuenta de Twitter, de los primeros tuiteros de este país, Orlando Jorremera fue uno de ellos, su paso por Indotel por supuesto lo acercó mucho al tema de las tecnologías del mundo de las TIC y le gustaba la lectura, le gustaba, pero no devolvía los libros, no, no, yo de hecho tiene varios libros míos que nunca me lo devolvió, yo regalaba compañero, cuidado si usted está en una biblioteca con los libros ajenos, préstame ese libro, yo no, no te voy a regalar uno porque tú no devuelves libros, le gustaba leer a Orlando, era un hombre que pensaba mucho las cosas, que leía mucho y le gustaba el periódico igual que a ti Marino, en físico, le gustaba manosear el periódico, el papel que se le manchara, escribía, su relación personal, escribía, porque tenía artículos desde joven, le gustaba también escribir y de hecho él quería ser periodista Marino en su época de juventud, se estudió Derecho pero quería ser periodista y lo decía siempre que esa era una de las metas pero no, yo iba a ser periodista pero sí escribía, tenía columnas en periódicos además de tener el programa Líderes que tenía ya décadas, más de una década con el programa Líderes donde tuvo la oportunidad de entrevistar líderes nacionales e internacionales en los diferentes, en las diferentes ramas del saber y por supuesto en el área política, ese fue el ser humano que ayer pues de manera intrepitosa nos quitó un momento de violencia la oportunidad de seguir compartiendo con él en la mejor etapa de su vida estaba Orlando Jorge Mera lo dijo su hijo hoy cuando daba las palabras en la misa que se le celebró un cuerpo presente en la capilla de palacio que su padre estaba hoy en el mejor momento de su vida y lamentablemente como decía Marino y también tú Hansel por la avaricia por el deseo de conseguir dinero rápido pues se le impidió la oportunidad de seguir vivo sufriendo ayer ese atentado que le llevó con su vida preguntaba yo antes de que de que hiciera este comentario si su relación personal de ustedes como aunque están en partidos políticos diferentes seguía siendo seguía siendo fable la misma yo hablé con el domingo el domingo hablé con Orlando porque papi quiere hacer allá en el divino niño ahora la iglesia entonces se construye ya es permitido construir hasta los 1300 metros y la iglesia donde papi la quiere construir donde está el divino niño son 1500 metros y papi me llama Mayanet yo quiero que tú me hables con tu amigo Orlando y papi no me digas que para tumbar matas porque tú sabes que Orlando no me va a apoyar en eso no 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 es porque los permisos y donde yo lo voy a construir hay una esplanada que no hay que tumbar ni una hojita y yo le escribí a Orlando lo llamé y entonces me dijo que estaba en Valle Nuevo que no podía prestarme atención en ese momento que le mandara la foto pero que le dijese a mi papá que ayer lunes él y yo hablaríamos y que de seguro ese permiso él se lo iba a facilitar porque además él era un hombre de fe y creía que esa iglesia iba a ser un buen legado para no solamente para Constanza sino para seguir promoviendo la fe cristiana o sea que eso fue el domingo y el lunes en la mañana yo andaba para Salcedo con una amiga de él y mía y él tenía un problema el lunes en la mañana una situación con Sol o sea de una situación de comunicación y mientras estábamos en el vehículo él habló como tres veces con la persona que iba conmigo para buscar salida y la persona que iba conmigo le dijo tranquilo licenciado que cuando yo regrese en la tarde nos reunimos y buscamos cómo salir de dar una buena comunicación a ese tema o sea que para nosotras cuando se nos informó que había sido herido que todavía el país no lo sabía pensábamos que bueno un herido sí pero nunca pensamos ni que había sido Miguel eso nos sorprendió y mucho menos que esas heridas iban a ser para asesgarle la vida mortales wow mira dentro de su predilección de Orlando por la comunicación su programa líder y por el periodismo también específicamente el periódico El Nacional hoy reproduce la última columna que escribió que escribió Orlando Jorge Mera precisamente sobre el tema de medio ambiente y la tituló una sola tierra y ahí empezaba Orlando a argumentar sobre la necesidad que tenemos de cuidar el planeta de ser más amigable con el medio ambiente hoy el periódico El Nacional reproduce esa columna parece que Orlando también se estaba preparando para abandonar el ministerio en agosto según comentan él quería movilizarse del ministerio para otro sitio y de hecho estaba ordenando la casa eso me decía a mí ese ese ex síndico ayer es decir de ese un ministerio con mucha presión demasiada presión un ministerio con mucha presión muchas amenazas en un país que hay que decirlo donde aquí nadie quiere cumplir la ley exacto pero es tan simple como eso otro elemento que hay que decirlo donde un diputado donde un diputado estimula a que invadan tierras particulares eso hay que decirlo donde un diputado o un senador estimula a que vayan a depredar un río a sacar arena mi amor donde oye donde un diputado donde un diputado varón masculino se atreve a ir al despacho de la ministra de la mujer a decirle que si ella no retira a la abogada que está trabajando en contra de él por abuso sexo por abuso de violencia él va a ir donde el presidente porque él es diputado del partido del presidente y me amenaza o sea eso viví yo o sea si es eso por violencia de género que yo tuve que liderar con diputados no con uno más con uno que fueron a amenazarme para que yo desestimara como ministerio de la mujer mis abogadas en casos de ellos donde ellos la iban a perder y perdieron la causa y me amenazaban hasta con ir donde el presidente de la república imagínate cuando estamos hablando de recursos económicos de dinero en un ministerio que se maneja tanto dinero porque las permisologías que maneja el ministerio de medio ambiente toda medio ambiente todas ellas conllevan detrás grandes transacciones económicas o sea estamos hablando de manejar poder de decir no a gente que no está acostumbrada a recibir un no como respuesta a decir no a gente que está acostumbrada a promover que se hagan acciones en contra de la ley y entender que vivimos todavía en una selva donde el diputado o la diputada o el amigo del presidente en turno tiene más poder que lo que tiene un texto legal constituido en ley y emanado por el poder legislativo y hasta la constitución no la constitución aquí no se respeta entonces todo eso conllevó precisamente a esta este desenlace fatal del día de ayer a modo de información las honras fúnebres de orlando jorge mera empezaron hoy a las 12 30 del mediodía con una misa de cuerpo presente en el palacio nacional de ahí entonces estaba previsto su cuerpo a ser trasladado a la funeraria blandino de la vida brán lincoln debe estar ya estaba pautado para las dos donde será expuesto para que el pueblo que quiera ir a despedirlo pueda pueda hacerlo a la una de la tarde de mañana será llevado a la casa nacional del prm y entonces acto seguido se le dará sepultura en el cementerio puerta del cielo todo liderazgo político dominicano ha expresado su consternación su dolor y se ha unido a la familia jorge villega jorge blanco que lamentablemente pues a partir del día de ayer sufre esta gran pérdida el país entero está consternado y se ha unido en dolor hacía mucho que no se veía gris el país ante un acontecimiento de hecho desde el año 1958 que mataron un ministro en la época de de trujillo creo que fue en el 58 mataron un trujillo si mataron un ministro no recuerdo el nombre hasta el día de hoy nunca había pasado este acontecimiento no se había repetido de que mataran a un ministro en sus funciones en sus oficinas hoy fue el ministro era secretario de trabajo era secretario en esa época lo que había ministro en el despacho también lo mataron eso fue en el 58 entonces lamentablemente esto ha enlutecido todo el país una gran pérdida perdemos un gran político un gran hijo un gran padre un gran hermano pero sobre todo un gran ser humano el equipo de tomando el rumbo Hansel García Marino Mendoza Janet Camilo y nuestro equipo de producción pues lamenta este acontecimiento y por supuesto envía un fuerte abrazo a la familia Jorge Villega y a la familia perremeístas y también a los perreístas porque de una forma u otra pues construimos juntos una historia de vida este programa le invita a ti que nos estás escuchando a que esto nos lleve a reflexión para que utilicemos el diálogo la palabra el amor la paciencia que el legado de Orlando pues quede en cada corazón dominicano de que es mejor sentarse a conversar para buscar salida desde el pacifismo y no desde desde la violencia y a ti que nos escucha recordarte que hoy llegamos a una entrega más de tomando el rumbo pero que mañana te esperamos nueva vez de 3 a 4 de la tarde por la 98.5 rumba FM para que juntos continuemos tomando el rumbo